¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Los saludamos! Como la vez mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme lo sincero Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el alucero Muchos no volvían a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, de perro y espalza a rodarme Voy a hacer golpe de cara, hasta conmigo a casarme El dinero no se gobe, el hombre ya es el dinero Puede que salga del lujo, aquel que habrá sido alcero Pero sigo siendo el mismo, porque el mismo era el tercero No quiero que él se me arrime No quiero que él se me arrime No quiero que él se me arrime, los que en las malas se juegan A no hacerles un desayuno A no hacerles un desayuno A no hacerle un juego, mejor valer su distancia Que ella me dice amateo Ya se me ha estado hasta el miedo Y lástima tengo a nada Ya bailé con la margea Y bailé con la batalla El costal lleno de piedras Le tengo duras el alma Todo lo que yo les he dicho Ya pasa más ciento al viento De ver tantas diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Le vi dos por mucho tiempo Si eres pobre te brilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales de pata también Todos le dicen el centenario La joya que brilla en su pecho Ahora todos no es diferente Se acabaron todos su desprezo No es porque la hija rodelado Ya lo dejo en el cinto de pie No recibe el tierno de abajo Pero él no deja de trabajar A los ángeles bajan barato Y regresan con un dinerar Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplean como de lugar Que la misma Éltitulado por lo tanto ¡Vamos, iremos! ¡Vamos y grabaremos!